Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Acero y bueno pues en esta ocasión toca el turno hacer la revisión de la figura de Gamora en esta versión de What If? para los que no han visto esta serie, en este capítulo hay un supuesto de que Gamora nunca fue un cyborg o no dio, o sea, Thanos nunca la convirtió en un cyborg y bueno pues aquí tenemos esta figura que pues nos deja ver a una Gamora con cabello rubio y sin partes cibernéticas así es como viene y bueno pues ahí podemos ver la carátula que permite ver todo lo que hay dentro de la caja vemos hasta abajo el nombre de la figura el logotipo de What If? el logotipo de Hasbro el logotipo de Marvel Plus el logotipo de Marvel Studios acuérdense que esta serie pertenece al universo cinematográfico de Marvel vemos aquí el logotipo de la línea aquí arriba vemos el logotipo de What If? vemos acá también en la solapa la advertencia de asfixia y que es un juguete para niños mayores de 4 años acá vemos pues que pertenece a la serie programada The Watcher acuérdense que ya fue armada esta figura y revisada aquí en el canal en la parte de abajo vemos el código de abajo, el resto de los derechos en los costados vemos ahí el arte que es este dibujo al estilo de la serie que es una serie animada en ambos costados en la parte de atrás vemos a este arte ahí muy bien hecho la verdad muy bien logrado aquí abajo vemos el resto de la serie y la figura armar y el resto de los derechos y aquí la descripción del personaje en 5 idiomas y en español nos dice Nebula es una valiente oportunista intergaláctica lista para la aventura aquí está ya la figura fuera de la caja quiero decirles que la figura no se ve lo buena que es en la caja y quizá tampoco lo puedan ver en el video pero la figura de verdad está muy bien lograda y me sorprendió ahorita que la saqué y que la tuve en mis manos pero bueno aquí les quiero enseñar pues hay cartón que trae todo el arte también en la parte de atrás de pues estos lugares que vemos ahí en la serie animada estos lugares que son otros mundos y bueno pues se ve fantástico ahí vamos a ver todo en tonos morados bueno vamos a medir la figura la figura tiene un tamaño exacto de pasadito de los 15 centímetros y bueno pues vamos a ver sus articulaciones la cabeza se puede hacer por abajo para arriba prácticamente nada porque se estorba con el cabello la cabeza la podemos rotar 360 ahí lo pueden ustedes ver los hombros gían 360 y se pueden hacer hasta ahí no tiene articulación en el bíceps un punto de articulación en los codos la muñeca puede rotar pero no tiene articulación para ningún lado ni para arriba ni para abajo ni para los lados ok la otra mano si tiene articulación vean se puede mover la cintura puede rotar los 360 grados ahí está su torso se puede hacer un poco para atrás un poco para adelante y un poco para los lados y también le podemos rotar los 360 grados ahí está eso está muy bien tiene este cinturón tiene este cinturón que también es este accesorio que miren lo vamos a hacer un poco para arriba para ver cuál es el rango de apertura de piernas ahí está y podemos hacer la pierna para adelante y para atrás nos permite hacer también un paso largo vean cómo termina en una B su cadera y eso permite que la articulación pues tenga un rango más hacia atrás 360 gira en los muslos y tiene el doble punto de articulación en las rodillas ahí lo pueden ver la pantorrilla no tiene articulación y el pie se puede hacer para abajo se puede hacer para arriba y se puede hacer tiene un juego para los lados ahí lo pueden ver entonces como accesorios trae la pistola que bueno aquí la pueden ver que es diferente a las que trae las dos figuras que nos han dado de ella y trae este juego de manos que miren me ayuda a ver que si tiene un rango de movimiento la otra mano no más que no sé por qué no se ve pero ahorita la ahorita la revisamos y viene la otra mano con puño ok aquí pueden ver como se ve con las manos ya cambiadas ahí vemos la de puño y vemos ahí también pues la mano sosteniendo la pistola y aquí pueden ver esto que me parece fabuloso la pistola pues se puede enfundar y se puede desenfundar y en esta ocasión y en esta ocasión les voy a enseñar la página de ventas de Waldorin coleccionables que pues es un servicio nuevo con el que ya contamos todos los que pues nos gusta esto de coleccionar figuras y bueno pues miren aquí está el link en la parte de arriba de todas maneras en la descripción de este video les voy a dejar el link para que vean directo a su página de ventas también le voy a dejar los links de su página de facebook y su whatsapp para que lo puedan contactar de forma más directa y bueno pues miren aquí como lo pueden ver dice artículos listos para envío ahí le damos un click y aquí pueden ver ustedes todos los artículos todas las series todas las figuras que están listas para que tú pues te metas las compres y te las envíen directamente a tu casa ok aquí en este caso son dos páginas pero bueno pues pueden ser más páginas o menos páginas aquí tenemos las preventas que esto es lo que todo el mundo quiere entrar esta en las preventas pues buscas la que a ti te interesa y así es sencillo le das un click y te metes a pues hacer el apartado de tu de la figura que tanto estás buscando tenemos aquí artículos con descuento y están pues todas las series o figuras que tienen algún descuento entonces pues si en algún momento no te dio pues la cartera para poder este completar una serie o simplemente en ese momento no tienes dinero y después ya lo tuviste pues bueno pues aquí tienes otra oportunidad de hacerte esas figuras y además con un descuento y aquí en esta parte de acá aquí está todo para resolver sus dudas miren está el proceso de compra y ventas aquí te dice paso por paso cómo lo tienes que hacer luego está cómo es el paso de las preventas también es algo muy interesante para que pues se den unos minutitos y lo lean y también cómo está el pago de envío y demás ahí está cómo se entrega y ahí todo lo que dice acuérdense que gualdorín coleccionales únicamente envía a la república mexicana dentro de la república mexicana y bueno pues aquí está para que tú te des de alta con tu correo electrónico y te estén llegando pues todas las noticias y todas las preventas que tiene gualdorín preparadas para nosotros pues como pueden ver gualdorín coleccionales tu mejor opción la figura en la parte de los pies hasta donde llega la rodilla es un plástico en color pues morado muy oscuro es el mismo color del que está hecho la pistola y su cinturón y a partir de la rodilla el muslo su cadera y todo lo que es su torso es un plástico en color morado con relieve que la verdad está muy bonito quedó muy bien los brazos y la cara son en un plástico en color azul celeste y el cabello déjenme estar seguro de lo que les digo el cabello es un plástico o más bien es una aplicación de pintura en color rubio para mí está pintado de color es de color azul y está pintado de color rubio ahí lo pueden ver vean los ojos los labios morados los ojos las cejas toda esta parte de aquí enfrente tiene una aplicación de pintura este y bueno pues ahí pueden ver la verdad es que la figura les repito me dejó muy sorprendido me gustó muchísimo y bueno es de esas figuras sencillas pero sin duda que tienen ese toque especial que al menos a mí como coleccionista me deja muy feliz bueno aquí la pueden ver contra la nébula pues mitad cyborg esta pertenece a la serie para amar a mantis que fue lanzada en 2017 y que promocionaba la película de guardianes de la galaxia volumen 2 y bueno veanlas y prácticamente son del mismo tamaño tienen el uniforme pues muy similar este se parece algo el molde más no es el mismo al menos no lo parece vean ahí la ven de un costado y ahí las pueden ver por la parte de atrás no fíjense que si lo que es la cadera al menos si es el mismo molde la cadera es igualita lo que y también pues las piernas son iguales es el mismo molde pero bueno ya lo que es la parte de su torso el pecho la parte de arriba es la que cambia ok y obviamente la cabeza y ahí vemos me gusta más esta pistola que trae esta nebula pero bueno pues la otra nebula es diferente y ahí nada más quiero que vean como se ven estas dos figuras juntas y aquí están todas mis redes sociales por si gustan seguirme y bueno ahí también está mi correo electrónico por si quieren comentarme algo de manera más personal y que no quieran que sea público como aquí en los comentarios pues lo pueden hacer aquí la pueden ver junto a Gamora también en versión Guardianes de la Galaxia Volumen 2 aquí pueden ver cómo se ve junto a Proxima Midnight de la el pack del multipack de los hijos de Thanos aquí junto a Corvus Glaive el esposo de Proxima Midnight también del multipack de los hijos de Thanos aquí junto a Ronan el acusador aquí junto a Minerva esta figura que es de las Fuerzas Cree y finalmente junto a la figura de Thanos del tripack de los 10 años de Marvel Studios de Infinity War espero que el video les haya gustado los hayan entretenido y lo más importante pues que conozcan la figura que aunque se ve muy sencilla la verdad es que vale mucho la pena y que sin duda si deciden hacerse de ella va a ser una buena adición a su colección como siempre les mando la mejor de las vibras y que tengan ustedes muy felices colecciones y que sin duda la Oliver буco lo más nuevo así